hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como chicos como se dar cuenta esta es una intro diferente no estamos en tour heroes ya que bueno como se va van a dar cuenta este esto es muy antiguo bueno no es tan antiguo es como la actualización de de pasco así que si es un poco atrás así que no puedo hacer la intro en tour heroes ya que o sea literalmente la tendría que hacer en el nuevo mapa en el nuevo lobby y no calzaría así que lo hago así lo estoy haciendo así y quería aclararles que es el vídeo de robux o sea parte para mostrarles que por fin tenemos robux después de tres años de no tenerlo ser no sé como quien dice humildes también era para aclarar que muchos o bueno algunos vídeos van a hacer con la skin antigua van a ser antiguos porque porque por alguna razón no lo pudimos subir ya sea no sé clases ya sea no ser problemas de edición no sé lo que sea ya no podemos subirlo así que este ahorita ya si podemos ahorita estoy como hay algunos vídeos y los que cabe aclarar que también los de tour heroes estos mapas son los que más me tardó ya que los tengo que narrar uno por uno así que sí 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 espero que les guste el vídeo y bueno este como no va a ver entro ahorita voy a decir las lo que va a tener jugador 1 y jugador 2 y obviamente respectivas imágenes lo que va a tener el jugador 1 va a ser va a ser wafer también va a tener una branch una científica limón a década y el discount doc lo que va a tener jugador 2 es balón pal este espectre también va a tener a branch una también va a tener la científica y un byte así que bueno chicas así que haría el equipo y bueno ahora sí vamos con el tutorial bueno chicos ya estamos aquí en el mapa y lo lo primero que tenemos que hacer es el jugador 1 apenas apenas empiece una ronda apenas la primera ronda darle skip y con lo ganado el man ha ganado por hacer skip le dan todo el man al jugador 2 para que el jugador 2 haga como pinos de bolo con la branch para que puedan proteger al principio y luego de eso el jugador 2 puede o debe de poner exactamente todas debe poner todos los los limones de casa y sólo mejorar 33 al debemos dar 33 limones de cats al 4 mientras que el jugador 2 tiene que poner las branch y mientras va a poner las branches también tiene que poner unas unas vallas a la al lado al lado izquierdo para que no es para detener más posibilidad de ganar me Gracias por ver el video. 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 Gracias. A nivel 3 lo que tiene que hacer el jugador 1 es poner una científica exactamente donde la ve y intentar mejorarla al máximo. Y también mientras que y en aproximadamente en la ronda 14 el jugador 1 puede ayudar al jugador 2 a mejorar las vallas a nivel 3. Luego de que el jugador 2 haya terminado de mejorar los 2 branches al nivel 3 lo que tiene que hacer es mejorar las 3 branches de al frente y la de atrás a nivel 2. No más a nivel 2. Mientras que el jugador 1 entre la ronda 14 y 15 que nos da una intermisión debe de poner vallas exactamente como les estoy poniendo ahorita. Y luego hay que mejorarlas al 3. Luego de poner mejorarlas al 3 esas vallas lo que tiene que hacer el jugador 1 es mejorar las 2 limonade cats que estaban al 1 y mejorarlas al 4. Y también mientras las mejorarlas al 4. Y también mientras las mejorarlas las limonade cats puede ayudar dándole mana al jugador 2. ¡Gracias! 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 Después que el jugador 1 termine de mejorar las limonade cats al nivel 4 lo que tiene que hacer es primero poner al máximo al discount dock. Y el jugador 2 si ya terminó de mejorar las branches a nivel 2 lo que tiene que hacer es empezar a poner científicas cerca del discount dock. Y cuando termine de maxear el discount dock el jugador 1 ahí también debe de poner científicas. Lo que tengo porque el jugador 2 ya le demorando suavemente tiene suelo que presentar el precio ahora aún no más bien. En la ronda 19 lo que tiene que hacer el jugador 2 Después de haber mejorado algunas científicas al máximo Lo que tiene que hacer es poner un balumpal cerca de la zona Y lo que tiene que hacer el jugador 1 En la ronda 20 apenas se abra la tercera puerta La puerta que está cerca ahí Lo que tiene que hacer es poner vallas justo exactamente donde yo las pongo Y hacer un laberinto, un laberinto de vallas a nivel 4 Luego que el jugador 1 haya puesto las vallas donde yo las puse Ahora lo que tiene que hacer es poner científicas y maxiarlas Mientras que el jugador 2 cuando ya haya maxiado su balumpal Lo que tiene que hacer es poner un espectre de nivel 2 Y luego de que ponga el espectre de nivel 2 Debe seguir poniendo científicas y branches Mientras el jugador 2 sigue mejorando y poniendo científicas Lo que tiene que hacer el jugador 1 a finales O sea cuando esté a punto de terminar la ronda 21 Es poner más cercas de nivel 4 Exactamente como las estoy poniendo a continuación Luego de que el jugador 1 haya puesto las vallas El jugador 2 tiene que maxiar el espectre Y cuando ya esté al máximo Aquí simplemente el jugador 1 y 2 van a empezar a poner Waffer, branches y todo lo que le falte para poner Y hay que poner todo hasta el límite Y si a partir de estas rondas El jugador 2 ya puede mover sus branches Hacia el lado donde están poniendo las tropas Entonces, vamos a poner el jugador 3 Gracias por ver el video. 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 Y así mismo como en el mapa de la abeja lo que tiene que aquí también hay que usar la habilidad del perro dos veces. Aquí con más razón ya que el jefe ya van a ver que va a tener una monstrualidad de vida. Y sí, ahí tienes que poner tropas extras y ya. ¡Suscríbete! 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 Y hay que activar y a partir de la ronda 36 hay que activar la habilidad del espectro cuando de verdad, de verdad, esos enemigos se pasen. Luego que el jugador 1 activara otra vez la habilidad del perro, lo que tiene que hacer obviamente es poner más tropas y el jugador 1 a la ronda 39 por ahí ya puede eliminar las limonadas de cats para poner aún más branches, aún más científicas para la ronda del jefe. También puede... también va a poder vender el perro sin ninguna complicación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ahora sí, estamos aquí en donde más complicación aparte de las rondas normales es... estamos en el boss y como pueden ver el boss tiene un millón de vidas. Es como un jester, what the fuck. Bueno, obviamente va a haber una forma de matarlo así que ya les voy a ir diciendo. Lo que tiene que hacer, o sea, lo que tiene que hacer aquí va a tomar un rol importante del jugador 2. Lo que simplemente tiene que hacer el jugador 1 es mandarle todo su mana al jugador 2, darle mana constantemente, ya que el jugador 2 lo que va a hacer es poner bites para ralentizarlo y luego estunearlo, hacerlo que se quede quieto. Mientras y también a la vez activando las habilidades de Balloon Pal y del espectre. Y apenas sale el jefe, el jugador 1 para darle aún más mana al jugador 2 puede simplemente eliminar todas las vallas ya que prácticamente se queda guardado el camino que debe de ir el boss. Así que tranquilamente pueden borrar las vallas, obviamente si pusieron las vallas bien o ya. Y bueno, si hacen todo bien y así, o sea, ponen bien los bites, hacen constantemente la habilidad del espectre ante el boss y todo eso pueden ganar el mapa. Y tener a Balloon Pal, aunque les voy a decir la verdad que Balloon Pal no es tan bueno, creo que, no sé. Pero bueno chicos, ahora vamos con el showcase, ahora vamos con el showcase del Ball para que vean si está bien o no para mí, la verdad no está bien, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicos, ya estamos aquí en el showcase y bueno, como podemos ver aquí está Ball, es una bola con una cara PNG ahí que te sigue. No sé, está cuté como todos los nivel 1 y bueno, vamos a ver cómo ataca. Daño 2, bueno, rango 4 y max hit, o sea, max hit, o sea, las tropas que le pega a la vez son 3 y el radio que es como el cooldown es 0,9. Bueno, está bien, ¿no? Está bien para ser un nivel 1, bueno, ahora sí vamos a... Uy, ahora sí vamos a ver el nivel 2. Ya a ver, como pongo en el nivel 2, le sale una cosa, WTF, esto parece una rama, pero no creo que sea una rama. Parece una... un fierro, no sé, oxidado. Y bueno, hasta ahorita parece más trigger y bueno, las físicas son... Daño 7, rango 4,5, obtiene detención, detección como todas las tropas. Max hit, o sea, máximo de que golpea ahora de 3 es a 6. Y el cooldown es 0,7 y bueno, como podemos ver, el rayo es como un poquito más amarillito. Un amarillito más intenso y bueno, ahora sí vamos al siguiente nivel, que es el nivel 3. Y bueno, al nivel 3 le sale otro fierro acá y le sale... La cabeza se cambia de color a un color verde, por ahí un color verde y aún parece más trigger. Y bueno, como podemos ver, la animación del rayo también es un poquito más verde, ya no es amarillo. Y bueno, dice que daño 11, rango 5, ahora puede pegar 9 a la vez y su cooldown baja a 0,55 segundos. Bueno, a ver, está bien, ¿no? El diseño está... está un poco cabezón, no se lo voy a negar. Pero bueno, a ver, ahora vamos al siguiente nivel. Vamos al siguiente nivel. Bueno, ahora aquí, en este nivel, se le empieza a crecer otra cabeza. Y como ya estamos viendo, están triggeres. Y bueno, aquí... Las fierros que están en sus lados. Oh, ve, gira. Luego la animación está buena. Gira. Y bueno, el rayo es de color celeste, se puede decir, o azul claro. Bueno, sí, celeste. Y sí, o está en nivel 4, sí está... Sí me gusta el diseño. Y bueno, vamos a ver las estadísticas. Este, daño 17, rango 6,5. Este... Máxima hit, o sea, a los objetivos que puede pegar a la vez, incrementa a 12. Y el cooldown es de 0,45. Y bueno, ahora vamos al último nivel. Voy. Ok, como podemos ver, se hacen tres cabezas rosadas. Y bueno, la animación del ataque del rayo también es rosado. Vaya. Se los prometo que cuando lo vi en YouTube, porque ya vale, o sea, sí sabía de boli y todo eso. Yo pensaba que era más pequeño, pero no, ahorita que lo veo es re gigante. Y bueno, aquí los fierros se reemplazan por, bueno, como cosas de electricidad. Y bueno, las estadísticas serían rango 21. Bueno, ni tan mal. Este, no, perdón, daño 21. Rango 8. Este, ahora puede pegar 20 a la vez. What the fuck? Bueno. Interesante con el Balloon Pal y el Spectre, pero bueno. Y radio, o sea, bueno, cooldown 0,3 segundos. Ok, esta tropa parece bien, está bien, pero lo que no le beneficia nada es el poco rango que tiene. Ya sé que se le puede aumentar con Balloon Pal y todo eso, pero, o sea, comparado a Debranch y Waffer, o sea, científica. Bolt deja mucho que iniciar, la verdad. No veo... Habrá sus estrategias, sí, habrá sus estrategias, pero no veo pronto que alguien la use así como, no sé, un sustituto de Branch, o un sustituto de algo, de Waffer. Pero no sé, bueno, el diseño sí está bien, sí me gusta, la verdad. Están muy cabezones, pero creo que ese es el chiste, ¿no? Están, bueno, sí, están bien. Y bueno, espero que les haya gustado. Ahora vamos con la despedida. Bueno, chicos, ¿qué tal les apareció el video? La verdad, la outro más de lo mismo que la intro, la verdad, no la logramos grabar. Grabarla ahorita sería, no sé, raro. Así que, bueno, solo vengo a decirles que, bueno, mientras estaba haciendo esto, Jester, la chica que me ayudó a hacer el mapa, me mandó un fanart, la verdad. No sé, sí está bueno, sí está bien. O sea, sí me gustó mucho el fanart, por eso lo pongo acá en el outro, ya que en el intro como que se me olvidó. Pero ahorita ya lo pongo, ahí lo verán. Y sí, sí, quedó muy bonito. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like. Suscríbanse si quieren más contenido de este tipo. Comenten qué les pareció, qué quieren, no sé. Comenten lo que quieran. Y bueno, nos vemos para el próximo video. Nos vemos. ¡Chao!